En el video del día de hoy vamos a hablar pura y exclusivamente de un solo videojuego Vamos a hablar del Star Wars Outlaws Y esto es porque durante el día de ayer Ubisoft estrenó un nuevo trailer sobre este juego Y compartió nueva información y pues hoy vamos a ahondar en lo que nos comunicó Ubisoft Ya se la saben, si les gusta este canal, si les gusta este tipo de contenido Likeenlo, que nos hace muy bien Y por supuesto si tienen ganas, pues lo comparten para que más gente se entere de lo que estamos haciendo aquí Ah, sí Esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla es el nuevo trailer de Star Wars Outlaws Como les decía, recién estrenadito el día de ayer Un trailer que viene a contarnos un poco más sobre la historia de este videojuego Pero que no enseña nada de gameplay Outlaws tiene lugar durante la era de la rebelión dentro del lore de Star Wars Justito en medio de las películas de El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi Y como era de esperar, aunque la historia del juego es nueva y original Vamos a tener algunas referencias a las películas y a los personajes más icónicos de ellas Pudimos ver durante el trailer a Han Solo petrificado en carbonita Y también pudimos ver durante el trailer a Jabba the Hood Entre otras tantas referencias al cine y a los clásicos de Star Wars En fin, un poquito de fanservice para que alguien en algún lugar del mundo se sienta bien Por conocer de antemano alguno de estos ya mundialmente famosos personajes Volviendo al videojuego, este va a estar siendo desarrollado por Massive Entertainment Un estudio de Ubisoft responsable de haber realizado anteriormente The Division, The Division 2 y Avatar Frontiers of Pandora Se podría decir que la gente de Massive Entertainment tiene talento con los shooters en tercera persona Y por suerte, para nosotros, pues Star Wars Outlaws es un shooter en tercera persona Pero no voy a profundizar demasiado en el gameplay de este título Ya que no compartieron con nosotros nuevo gameplay Y esto que están viendo en pantalla no es nuevo, sino que ya tiene como un año de antigüedad Y esperamos tener nuevo gameplay del juego en el evento de Ubisoft durante el 10 de junio en el Ubisoft Forward Las novedades que tenemos de Star Wars Outlaws junto al trailer del título son Que el juego se va a estrenar oficialmente el día 30 de agosto Que va a salir en Playstation 5, que va a salir en Xbox Series y también en PC Pero que además va a llegar día 1 a Ubisoft Plus Premium Es decir, que el día que sale el juego, si no lo quieres comprar, no lo quieres adquirir de salida Pero lo quieres probar, te puedes pagar un mes del Ubisoft Plus y ya estás Supuestamente debería alcanzarte un mes y te debería sobrar tiempo Porque dicen que este juego es un poco más reducido en cantidad de horas y en contenido Que lo que suele hacer Ubisoft últimamente En el trailer, al igual que en gameplays anteriores, se nos enseñaron muchísimas locaciones diferentes Y diferentes mundos y demás cosas Y esto es porque en este juego podremos viajar entre mundos y visitar diferentes ciudades Ya que vamos a tener diferentes planetas y locaciones en cada planeta para visitar Pero esto no va a ser como Starfield con planetas inmensamente vacíos Y cientos de planetas generados proceduralmente Sino más bien prometen que aquí vamos a tener un puñado de planetas Contados con los dedos de las manos, con zonas delimitadas y diseñadas a mano Todavía no sabemos cómo va a ser exactamente la mecánica de ir descubriendo mundos O de explorando estos planetas y demás Pero sí sabemos que no van a ser 100, 150, 200 planetas Ni mucho menos Simplemente va a ser un puñado de planetas De los cuales tenemos varios confirmados Que ahora les diré Y que estos planetas tampoco van a ser 100% explorables Sino más bien una región delimitada Una zona semiabierta Con sus secretitos, su ciudad, sus caminitos alternativos Y no mucho más Por lo menos es lo que comentan desde Ubisoft Y nada de todo esto va a estar generado aleatoriamente ni proceduralmente Sino que más bien son escenarios que fueron creados a mano O sea, diseñados con el objetivo de que sea entretenido recorrerlos Al menos eso dicen desde Ubisoft Dentro de los planetas que podremos visitar están Tatooine, están Kijimi, Akiba, Toyara y Kantónica Y no soy precisamente un fan de Star Wars Así que si mencioné alguno un poco mal Me sabrán disculpar Además también comentan Que no va a ser un juego de cientos de horas Ni de mundos gigantescos Ni que cada planeta va a ser inmenso Sino más bien es un juego bastante acotado O sea que no esperemos un mundo abierto Por cada uno de estos planetas que vamos a visitar Sino más bien una zona Hasta ahora están estas 5 locaciones confirmadas Pero se sabe que no van a ser todas Que supuestamente hay más Inclusive parece ser que parte de los DLCs que van a lanzar Vienen enfocados a ampliar las zonas que podemos recorrer De eso hablamos luego El videojuego se juega de la siguiente manera Nosotros somos una especie de mercenario espacial Hay una serie de conflictos que se están llevando a cabo en la galaxia Como siempre Y nosotros estamos justito en medio de todo esto Hay una serie de gremios de bandidos Que van a ser como una especie de facciones Que nos harán encargos a nosotros Porque resulta ser que somos muy buenos en esto de ser mercenarios Y dependiendo los encargos que hagamos O para quien trabajemos Va a ser como nos llevemos con los diferentes gremios Y vamos a ir aumentando o reduciendo nuestra reputación Con algunos miembros de estos gremios O con el gremio entero Dependiendo con quien estemos aliados Con quien nos llevemos bien o nos llevemos mal Será más fácil o más difícil recorrer diferentes planetas Y diferentes zonas de todo este mundo Y según Massive Entertainment Los pilares del videojuego son cuatro En primer lugar tenemos las ciudades Y el diseño de las ciudades Con su mapeado, sus personajes, sus diálogos y sus misiones Y una gran parte del tiempo nos las vamos a pasar Investigando estas misiones Hablando con los personajes de los pueblos de las ciudades Y recorriéndolos En segundo lugar tenemos el combate y la acción Los disparos, los granadazos y los enfrentamientos Que en la mayoría de las ocasiones Van a ser la manera de resolver todo Porque es un juego de acción En tercer lugar tenemos la exploración Y los combates aéreos Ya que también jugaremos en el espacio Donde vamos a pelear Donde vamos a combatir Y donde pues jugarán también un rol muy importante los gremios Y con que el gremio nos llevemos bien o nos llevemos mal Porque será la zona del espacio En la que podremos pasar sin problemas O tendremos algún conflicto para circular por ahí O nos perseguirán Y en cuarto e inesperado lugar Tenemos las motocicletas O sea, tenemos esta suerte de motocicleta voladora Que al parecer va a tener mucha relevancia en el juego Y la vamos a usar bastante Porque Massive Games destacó Que es un aspecto importante de la jugabilidad La motocicleta Pareciera de alguna manera Como si quisieran lograr una suerte de Shadow of the Tomb Raider Por decirlo de alguna manera O sea, esa es la impresión que me dio a mí Todo lo que leí Todo lo que pude estudiar del juego Y las entrevistas que dieron los desarrolladores Como que quieren crear un juego con historia Con zonas semiabiertas O mundos semiabiertos Que tengan libertad de exploración Pero que sea contenida Y que un hilo conductivo Te lleve de un punto a otro punto De un planeta a otro planeta Y te vaya liberando las diferentes zonas Y por lo que explicaron varios desarrolladores Y las entrevistas que estuve viendo Parecería ser que es como una especie De Shadow of the Tomb Raider Pero espacial y a mayor escala De todas maneras Y a riesgo de sonar absolutamente pesimista Yo a Ubisoft no le creo nada Yo ya está O sea, ya me engañaron tantas veces Que yo ya no le creo nada Assassin's Creed Mirage Me decepcionó totalmente El juego de Avatar No duré ni cinco horas Jugando esa basura A Skull and Bones Jugué la beta Más o menos me gustó Luego adquirí el juego Le pegué unas cuantas horas Y me di cuenta que era Lo más aburrido y repetitivo del mundo Y también lo solté Lo que más me sorprendió de Ubisoft En los últimos tiempos Fue el Prince of Persia Que estaba a mi gusto Y a mi entender Buenísimo Para ser un juego del género que es Pero sí debo reconocer Por más que lo último de Ubisoft No me haya gustado Personalmente Es que desde Ubisoft Vienen siendo bastante honestos No con lo que muestran No con lo que enseñan Pero sí con los lanzamientos Porque o te ponen una demo O lanzan muchísimo gameplay Antes de lanzar el juego O directamente te avisan Que el juego va a estar Día uno En Ubisoft Plus Premium Entonces pues No tienes por qué comprártelo Puedes adquirir el servicio Y ya está De hecho mi recomendación sería esa Que sean prudentes Y que pues No compren el juego Vayan directamente A Ubisoft Plus Premium Para probarlo Después te lo terminan Tirando por la cabeza Lo ponen a 30 dólares Y lo que te gastaste En el mes del Premium Pues luego vas Y te compras la cajita Lo que quieras De segunda O de primera mano Dentro de un año A mitad de precio Hablando de la falta De confianza en Ubisoft Porque dije eso Pero quiero justificar Lo que estoy diciendo Pues recuerdan Cómo se veían Los trailers De Far Cry 6 Sin necesidad De irnos demasiado En el pasado Cómo Nos sorprendieron Con esta hermosísima Calidad gráfica Para que después Far Cry 6 Se viera así Con suerte Bueno Más o menos Esto Estaba pasando Con este trailer De Star Wars Que acabamos de compartir Porque parte De las cosas Que enseñaron Aquí No van a estar En el juego Y no corresponden Al juego Y esto fue aclarado Por la mismísima Ubisoft Este trailer Hermosísimo Star Wars Está compuesto Por escenas E imágenes Que no pertenecen Al juego Esto es algo Que hace mucho Ubisoft Con lo que No estoy Para nada De acuerdo Pero como les decía Honestos son Por lo menos Te ponen Al principio Del trailer De Star Wars Un mensajito Que dicen Algunas de estas escenas Podrían no estar En el juego final Ok Para que las pones En el trailer Pero bueno Por último Te comento Que Star Wars Outlaws Va a tener DLCs Así es Puntualmente Dos DLCs Que van a ampliar La historia Y todas esas basuras Y que por un módico Precio Te puedes comprar La edición completa Del juego Nada más Y nada menos Que 130 dólares O 130 euros Vale el título En su edición completa Si Porque esto Hay que decirlo Como es ¿Quieres comprar El juego a medias Y capado Y sin El contenido Que ya planearon Antes del lanzamiento? Bueno Te cuesta 70 dólares 70 euros Lo quieres completito 130 Y las preventas Ya están abiertas Para que ya Puedas Gastar Esos 130 dólares Que te sobran Por ahí No aprende más Esta gente No aprende más Los que son Suscriptores del canal Ya saben Como pienso Lo he dicho Varias veces No quiero aburrirlos Así que no me voy a repetir Todo completo Voy a decir solamente Lo más importante Si un estudio Te está diciendo Desde antemano Que ya sabe Todo el contenido DLC Y todo lo que va A sumar Al juego Base Antes de que El juego Salga Es que en realidad Eso forma parte Del juego Y eso te lo tendrían Que vender Todo junto En el paquete De los 70 malditos dólares Que te están vendiendo Pero no Te lo ponen en la Complete Ultimate Maxim Deluxe Gold Edition Para que vayas A gastarte 130 dólares En contenido De un juego Que no sabes Si se va a morir Al año Bueno Hermoso La recomendación Sigue siendo Ubisoft Plus Premium Denle una chance Al servicio Está bastante bueno Tiene muchísimos juegos Para jugar Obviamente Todo de Ubisoft Y pues Pueden aprovechar De paso El lanzamiento De Outlaws Para probarse Otros juegos De Ubisoft Que ha lanzado Pueden probar El Avatar Frontiers Of Pandora Yo lo probé Ahí Lo jugué Ahí Pueden jugar Mirage Pueden jugar El último Prince of Persia Hay un montón De cosas Para jugar Mi recomendación Sería esa Ir directamente Por un mes Del servicio Jugar ese juego Supuestamente En un mes Nos alcanza Para terminarlo Y luego ir Quizás A comprarlo Si lo quieren Al tiempo Te lo terminan Tirando por la cabeza Porque Bueno Esa es otra estafa ¿No? Vender los juegos A un precio Que no es Aprovecharse De los fanáticos De verdad Y luego Poner el juego Al precio Que va Pero eso es tema Para otro video Poro Porque si no Te pones pesimista Más allá Más allá De todo esto Más allá Del pesimismo Que le imprimo Últimamente A los videos Y a los análisis Porque Porque si Creo que El juego Puede estar bueno Puede estar bien En el hecho De que hayan hecho Énfasis En que los mundos Están diseñados A mano Que los mapeados También Que vienen de parte De esta gente Que sabe hacer mapas Sabe hacer De plantearte Situaciones Estratégicas De disparos Y demás cosas Parece que está bueno Parece que puede salir bien Ojalá que sí Y ojalá que no sea Un juego De 200 horas Si no sea un juego De 30 horas A lo que va Y ya está Me gustaría terminar el video Con una pequeña encuesta Y preguntarles a ustedes ¿Cuál fue El último juego De Ubisoft Que les encantó Que dijeron Esto es Una obra de arte Amo este juego Pero no que les gustó Que les encantó Que está ahí En su biblioteca De los mejores juegos Que jugaron ¿Cuál fue? Mío personalmente Está Se me van a matar Con lo que voy a decir Está Immortals Fenyx Rising Y está Prince of Persia El The Last Crown El último Me encantó Pero bueno A gustos colores ¿No? Escríbanme ustedes En los comentarios Que voy a estar leyéndolos Y por supuesto Véanse Algunos de estos dos videos Que están buenísimos Gracias por ver Nos vemos la próxima Bye Bye